¡Muy buenas chavales! ¡Gremelo! Y estamos en Rainbow's Siege Y hoy, en Domingo Domingo, tenéis un gameplay bastante guapo De hecho, tenéis dos vídeos hoy en el canal, así que dadle mucho apoyo a ambos, por supuesto Y nada, en este videito la verdad es que juego con Kirsa bastante guay, bastante divertido Ella lleva bastante, pues sí jugar, pero sinceramente no lo hace nada mal, la verdad, no lo hace nada mal Debería dar una par de casecitas con ciertas cosillas, pero de normal, juega bastante bien últimamente Así que, en el que te he dicho, ¡un placer! Y os dejo con este videito que tenía dos desafíos que hacer, ¿vale? Uno era con Frosty y otro era jugar con Zermite Así que nada, así que sí, os dejo con el videito ¡Un placer y hasta ahora! Y por cierto, para los usuarios de PlayStation se ha lanzado una tarjeta creada y pensada para gamers De PlayStation LiberBank, con la cual nos podremos beneficiar de muchas ventajas y beneficios Para empezar, la cuenta no tiene comisiones al tener un TAE y un TEAM 0% Y la tarjeta de crédito tampoco tiene comisiones de emisión, ni mantenimiento, ni tampoco de permanencia Podremos elegir entre 24 diseños diferentes para nuestra tarjeta y también escoger qué recompensa queremos Desde 3 meses gratuitos a PlayStation Plus a un juego digital a nuestra elección Tras realizar nuestro primer gasto superior a 20 euros Además, es la única tarjeta con la cual, de todo lo que compremos, se nos devolverá un 0,5% de crédito PSN Para poder canjearlo en la Store de PlayStation Y algo que obviamente no quiere dejar pasar es que además te da un 0,5% extra por domiciliar Tanto tus recibos de luz, agua, internet o gas Los importes se acumulan en cupones mensuales una vez que has alcanzado un mínimo de 5 euros El importe máximo de crédito por ambos conceptos se limita a 500 euros al año por titular de cuenta corriente Y si estás buscando comprar una PlayStation 5, con esta tarjeta te dará acceso a una tienda exclusiva En la cual te avisará el primer momento que haya stocks de consolas Pero bien, ¿qué requisitos necesitas tener para optar a esta promoción? Son solamente 3 El primero es ser nuevo cliente de LiberBank y contratar la cuenta y la tarjeta de débito de PlayStation La segunda es ser mayor de 25 años Y la última, la verdad es que es bastante fácil, es seleccionar uno de los dos diseños de Resident Evil Village Y todos aquellos que cumplan estos 3 requisitos recibirán 12 meses de PS Plus más 20 euros de crédito PSN Al gastar un mínimo de 20 euros en cualquier compra Más 25 euros de crédito Y si ya tienes tarjeta PlayStation, recibiréis promociones personalizadas a través del email Tenéis abajo en la descripción, en la primera línea de los comentarios, el link para poder beneficiaros de todas estas ventajas Y también para poder buscar mucho más información Muchas gracias y hasta la próxima ¡Adiós! Compañero, si te tocan con Champions, porque realmente juegas como un Champion Vale, vamos a penetrar las trampitas, gente Porque quizás está aquí un poco con la empanadera Será que está entrando a la del pavo ¿Yo qué he hecho ahora? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? Gente, ya se ve las trampas más absurdas, más funcionan, ¿vale? Vamos hasta aquí una y vamos a flipar a tú Ya Lo trae todo, todo, siempre Tío, esto abre como el culo, ¿eh? ¿Le he hecho puesto láser? ¡Párale, perro! Esto va a decir, caramelo, eso no cuela nunca Cállate Te han visto, o sea, que no voy a colar Que no me han visto, hombre, cállate Sí, te han visto Que no, cállate Si te confías mucho en algo, que irse al final O ocurre Pasa Sí Por ejemplo ¿Qué hago con esto aquí? ¡Corre, corre! ¡Ay, qué mala soy! ¡Ahí va! No sigas a mí No sigas Se ha morido ¡Hostia, primo! Me agacho Tómale, perro Vale, la verdad Bueno, a ver, tampoco hace mucho que no cojas esta No veas el ciza que está marcando ese pulse, tú Mira, ahí va Y viene, ahí va Y se viene ¿Se ha roto C4? O sea, ¿se ha roto al final mi escudo? Sí Bueno, para la basura que era, también te digo ¡Ey! Hay que suma ahí Es que hay gente en escaleras rojas Vale Jin, entre otros Por ti agaso Tómale, perro Es que la tontería era peligrosa Tómale Es que Fede, eres un pulse y ¡Ah! Qué pena ¿Hay alguien aquí? No ¡Está rotiada! A ver, mi sueño es matar con una Frosty, eh También te digo Ahí va En todo el medio, ¿vale? Así puedo hacer flick para acá Flick para acá Tengo otras posiciones Mesa buena Pues lógicamente tendría que picar por aquí Si o así Ese viene, ese viene, ese viene Vale, está muy tocada Rojas Porque denuncia ¡Arre! Quisiera, así va a poner Así va a poner las trapas más absurdas, ¿eh? Madre mía Estás escondiendo las trapas Estás escondiendo, ¿sabes? No tengo ni idea dónde está, ¿eh? Estás Estás Estoy Estoy En el freezer ¡Let's go! O sea, tú escondes la trampa, ¿sabes? En plan, aquí el que quiera usar mis cosas Que se las juegue, ¿sabes? Que se las busque Sí, sí, tal cual, tú Que se fuerce Yo digo, vale, la traerá puesta aquí, mi huevo Cristian, ¿no te has visto mi guía de cómo defender? Perdón, de cómo usar a Thunder, ¿eh? Pues evidentemente no Pues muy mal que lo sepas Tienes que dar cierta imagen Es que claro Perdón A ver, en plan, hostias Imagen de qué Mi pedazo de novia ha hecho una pedazo de guía y no me la veo Pues claro, luego le pongo la Thunder bien mal y pues bueno Es que si me tuviese que ver todas las pedazos de guía que hace mi novio No acabo, la verdad Si cabrías y acabarías en Champions Pues que yo no quiero ir a jugar Champions Bueno, pero así enseñarías a tus súbditos ¿Pero qué súbditos? ¿Qué estás hablando? A dormir, Carabelo A dormir ya Ay, la madre que me repare ¿Dónde has metido aquello? Es que es en plan Es como la típica persona que tiene Escucha, espera Espera, espera Eres como la Que estuvieras algo, lo pidas Eres como la persona que se llevaba de pequeño el balón al colegio, ¿vale? Y era su balón Y él decía con quién jugaba y con quién no O sea, he puesto igual Quizás se lleva su habilidad y la pone en un sitio pero para que nadie la coja Correcto Es mi balón Y juego 4-3 No, no, tal cual, tal cual Es correcto Lo malo, que no cae nadie en las trampas, pero bueno ¿Cómo? Bueno, aquí una 100% viene, ¿eh? A ver, que te mire una cosa En este caso, el tema de... Del elite de Frost Influye mucho, ¿eh? A su habilidad A su personaje como tal Porque eso de que su trampa sea mucho más gorda ¿Está guapa? Está guapísima, pero ahora no me va a pasar a jugarla Tenemos ADS ¿Por qué nunca? ¿Por qué la gente nunca se coge Jager, tío? Creo que no han reforzado trampillas, ¿eh? Ok Me van a matar Pero hay que intentar, la gente El amarillo este me suena El amarillo, sí, es un color No has ni pegado, bro Me cago en 10 Mira, es que iba a caer unos 100%, ¿vale? Bueno, si se pone yo creo que para hoy Está ahí, perfecto Eso es lo que pasa para no jugar con un Jager Joder, qué mal, gente ¡Ay! Este es español también, el bomba este Eso que está mío Mis sueños que se comen una trampa, gente No quiero nada más Influ, ¿vale? Vale, no tengo ni putina ¿Tienes una... En... 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 Madre mía Y choque, choque ¡Ay! 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 ¡Se han comido trampa! ¡Let's go! ¿Bueno entrao? ¡Ah, tonto! ¡Parte atrás! Tú asqueroso, ¿sabe? Quieren decir que está con la cámara, de mierda Un rato estáático Vale, ahora Este se la puede hacer, ¿eh? ¡No, no, 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 no! ¡Ay, qué buena! ¡Hostia, qué buena! ¡No corras! ¡Nice! Yo soy todo discriminatorio, ¿eh? Está asqueroso Es que, ¿a dónde va? ¿A dónde va? Pero ahora hay bateo ¿Dónde, dónde, 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 dónde es? ¡Oh! Lo has hecho ¡Ay, eh! Has hecho lo más fácil ¡Ay! ¡Nice! Vale, vale, vale Esta muerte ya está ¡Let's go! ¡Let's go! He sufrido, ¿eh? He sufrido ¡Bien! Pongo tres trampas Y se muere uno En plan, tonto Madre mía Está asqueroso ¡Qué buena! Y mira que ha salido un montón de... O sea, un montón de veces el recoil, ¿eh? Del arma, tú Ah, tiene Fugue 60 encima Madre mía Kirsa, ¿confías en mí? ¿Crees que mataremos a... Pero si no te he dicho con qué ¡Arre! ¡Qué buena! Pero confío en ti ¿Crees que mataría a alguien con la trampa de Frost? Antes lo he hecho, ¿eh? Ya Además ha sido la más típica O sea, no esperaba tal Eh... Son españolitos, ¿verdad? Sí, son españolitos Es que... Gente, no podemos ser más subnormales los españoles Con todo el respeto al mundo Pero no podemos ser más subnormales, la verdad No podemos dar más el cante, yo creo, ¿eh? No, lo he dicho Que son medio... Meodonticos No sé, a ver Tendría que meterse de aquí para allá Creo que va a ser más bien al revés, ¿no? Lo que me gusta Es que cuando juego con Caramelo Como él es más famoso que yo Le hacen streamer nape a él Bueno, son... Son ventajitas Claro, tío A mí me dejan vivir Sí ¿Qué hace ese co-aigsta? Uy, madre mía, se la juega ¿Dónde pongo llorar esto, tú? Uy, aquí Bof A ver, son muy absurdas, gente Pero yo creo que vale que hay algunos, ¿eh? Bof Bueno, vamos a montar a todo el mundo aquí Perdón ¿Qué estás disparando y mutuando a la gente, tú? Clara Hacen que disparo uno de cada beto, tú Venga, sencillito Buah, pues esto ya que faltaba Les he hecho caso, ya, vamos Van a estar cagándome aquí encima Hasta mañana, tú Porque esto es todo buenardo Igualmente es un Blackbeard, creo, ¿no? Vala, pues sí Hasta luego Blackbeard Es lo malo, ¿vale, gente? Que en el momento que hace caso Pues ya es de puto locos No, mi trampa mágica ¿Qué pasa? Oh, let's go Let's go Mi sueño es que alguien cae en la trampa Esa, eh En serio te estaban tirando LOL Sí, a tope, a tope Aquí está a tope ¿Te ha amarillado o qué? Imagino Toca, 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 toca El sniping es sniping Lo hagas como lo hagas junto No se debe hacer y punto Ni para bien ni para mal Madre mía Pero Marco, ¿qué haces ahí? ¡Marco, pata! ¡Pum! Es que me subí una cosita negra Ah, pero eso no estaba tan abierto antes, ¿vale? Se ha buggeado Sí Se ha buggeado Pues eso, amigos Vale, ya hemos acabado con Frosty Para el desafío Ahora me queda un Zermite, eh Para más desafíos Ok, ok Humos o secadoras Un humito Un humito, un humito Bueno, bien, gente Pero todo Esa bomba ahí de arriba No se ve que estaba Yo creo que se lo han cambiado Esa posición justo ahí Eso, antes no estaba ahí Eso creo que lo han cambiado en esta temporada O sea, esa bomba como tal Situada físicamente Esa bomba Mira, esta sí, ¿vale? Esta sí que siempre ha estado aquí Pero esta bomba Realmente está entre medias Nunca ha estado ahí Siempre ha estado En esta pared Mira, en esta mesa A ver si me dejan verla Mira, pon mi dronkirsa Así lo ves Mira, esta bomba Siempre ha estado aquí Estaba en la otra No, no Siempre ha estado aquí en esta posición Es que me he dado cuenta Cuando antes has puesto La Cone Station Digo Uy Digo, si este agujero O sea, este hueco Nunca ha estado aquí Porque recuerda ¿Qué hacen? Pero no dicen Ya Minicamies ocultas Porque siempre Siempre eso Siempre me acuerdo De estar pasando Por encima de las mesas Rápidamente Digo, esta vez no he podido Digo, qué raro Vale, hay una Esto de Joder, macho Valkiria Una cámara, vale En cigarros, sí Ok, doki Vale, no me voy a jugar Gente, pero soy Zermite Si fuera cualquier otro Me esperaba aquí Aunque sea Ben de segundo ¿Sabes? Pero bueno ¿Alguien puede abrir? ¿Krisa? ¿Abrís tú si puedes? Sí, pégale pepar dos Disparos a la trampilla ¿Krisa? No, no Disparos Voy, voy, voy Sí, sí, voy, voy Está dando un telele Un poquito, la verdad No, no, tranquilo Ahí está Disparito, vale Ahí va, no le he abierto nada A tú Nice Deja flash, ok Respect Eh, podemos venir A matar a esta, eh Te lo digo Hay que una class Le mete Tengo una cosa Vale, vale Tírate ¿Dónde estás? Solo le tengo que tirar Un disparo, ¿no? Eh, tírate con tu habilidad Bueno, sí, con un disparo Si quieres Justo aquí, ¿vale? ¿Dónde está? A ver, ¿dónde está? Sí, hemos recargado Objetivo detectado De hacer a planta Hay que caminarse a caer yo, ¿vale? Me puedo por ahí Me puedo recargar con Este capaz de irse a... El que tiene irse a... Let's go Buf Madre mía, mira esto A ver, a ver, a ver Yo es que no estaba mirando para allá Qué bueno Muy bien el Kirsa Oye Muy buena, eh Muchas gracias Muy bonito Se me gusta Una baja, pero edge Y qué baja, eh Además, un, dos, tres Las tres metizas Vale Tu marcador es muy bien ¡Suscríbete al canal!